Estas a punto de escuchar los mejores éxitos de ayer Déjanos a lucir, déjanos a lucir Estoy perdido, sin esperanzas, sin esperanzas de querer Yo que te adoro, con todo el alma, y tú me lleves con tu deseo Mejor me dieras mil puñaladas, mil puñaladas en el corazón Pero no quiero, ya tus desprecios, porque me matan sin compasión Sin marchar a lejos, muy lejos, a donde nunca me oigas hablar Siempre me llevo, mi sufrimiento, que tal vez nunca puedo olvidar Mejor me dieras mil puñaladas, mil puñaladas en el corazón Pero no quiero, ya tus desprecios, porque me matan sin compasión No quiero, ya tus desprecios, porque me matan sin compasión Gracias por ver el video